El tema es justamente gestión de datos, lo mío es gestión de datos y quise relacionarlo ahora con la monetización porque es un tema muy en boga, todo el mundo está queriendo sacar dinero de los datos, monetizarlos y bueno, pues a ver qué resulta de lo que les quiero compartir. ¿Me escuchan bien? Bueno, pues estas cifras de la explosión de los datos en los últimos años como que las hemos visto por todos lados pero algo que a mí me ha llamado mucho la atención y vi en una presentación es a mí eso de los setabytes y los petabytes y demás no me los puedo imaginar, pero cuando me dicen que para el próximo año ya por cada persona que hay en este planeta se van a estar generando 1.7 megas de datos por segundo, bueno, pues como que eso ya suena impresionante al menos a mí me impresiona. ¿Pero qué vamos a hacer con todos esos datos? Realmente sabemos cómo encontrar el valor de esos datos que vamos a estar acumulando hoy todo el mundo habla del data lake y vamos a acumular y vamos a generar y vamos a extraer datos de la experiencia del cliente y los vamos junta y junta y junta. ¿Pero qué hacemos con ellos? ¿Realmente sabemos cómo se alinean con nuestro negocio? ¿Sabemos, simplemente sabemos dónde están? ¿Sabemos si podemos, cualquier persona en la organización los puede encontrar? ¿Sabe cómo interpretarlos? ¿Cómo que eso nos habla de una gran brecha? Por un lado estamos generando, acumulando muchos datos, pero por otro lado no los estamos sabiendo aprovechar. ¿Cómo generan valor? Y bueno, esta lámina traía más ejemplos, pero ustedes los conocen. ¿Cómo generan valor todas estas empresas como Google, como LinkedIn, como Spotify, Netflix? ¿Qué es lo que tienen en común? Tienen manera de entendernos, de conocernos, de ir conociendo nuestras preferencias, de ir conociendo qué es lo que sí nos gusta y lo que no nos gusta para cada vez más ir generando una mejor experiencia en cada uno de nosotros, en cada uno de sus clientes. Bueno, cuando hablamos de monetización, que ese es el término con el que asocio mi presentación, ¿qué es monetización? ¿Qué significa? Normalmente lo que yo escucho es la gente esperando generar nuevas líneas de negocio, esperando generar dinero a partir de los datos. Pues hay dos grandes tipos de monetización. Lo que es la monetización interna, lo que ocurre dentro de la organización por el buen manejo de los datos y la monetización externa por generar nuevos servicios o nuevos productos. Esta estadística que encontré del Business Application Research Corporation, la hicieron a finales del año pasado y la hicieron en una base de clientes de empresas en Europa. Claro, nos habla de otra realidad, pero en términos de la explotación de los datos, pues realmente la necesidad y los retos y las realidades son globales. Y nos da una buena idea. Con esas 200 empresas, que allá pueden ver ustedes la distribución de las empresas que fueron encuestadas, nos dieron estos resultados. Y sorprendentemente, el porcentaje más alto en donde esas empresas están declarando que están haciendo iniciativas para monetizar sus datos es en la mejora de procesos internos. ¿Cómo qué pudiera ser, por ejemplo, en los bancos, el evitar simplemente las multas que existen por la mala calidad de los datos, pues ya representa un beneficio? La optimización de procesos internos, de procesos operativos, pues puede repercutir también en un beneficio monetario. Y vean la proporción de lo que son las iniciativas para establecer, por ejemplo, plataformas digitales o para compartir datos con otras empresas como, por ejemplo, imagínense si Uber, que empieza a conocer nuestro comportamiento porque sabe que siempre lo tomamos en ciertas áreas, en ciertas zonas, si comparte esa información con otras empresas que pudieran empezar a vendernos sus productos o sus servicios, sabiendo dónde normalmente nos movemos. Ese es el tema de monetización por aprovisionamiento de datos. Y después vienen a expandir productos existentes o generar nuevos servicios. Pero realmente la proporción es mínima, al menos en esta encuesta. ¿Cuáles son los beneficios? Bueno, esto es un poco contrastante con las iniciativas que declaran estar haciendo porque dicen, bueno, donde buscan mayor beneficio es en nuevas fuentes de ingresos, en nuevas líneas de negocio, en ofrecer nuevos servicios o en proveer este análisis de información, análisis de datos. Retos. Aquí es la parte que más me interesa porque es donde se liga con lo que es la gestión de datos. El porcentaje que reportan como el principal reto es la calidad de los datos. Hay otros que tienen que ver con seguridad, falta de soporte gerencial, falta de conocimiento profesional. Pero la calidad de datos es el fundamental. ¿Cómo monetizar? ¿Cómo pretendemos monetizar nuestros datos si tenemos datos de mala calidad? Está documentado que la mala calidad de los datos puede representar entre un 15 y un 25% de los beneficios operativos de una organización. y el costo para mantener la calidad de los datos va de 10 a 30% de su presupuesto para poderlos limpiar. ¿Cuánto cuesta el no saber dónde están los datos? Para poderlos limpiar, para poder hablar de la calidad de datos, necesitamos saber dónde están. la IDC, la IDC, International Data Corporation, se dedica a hacer muchos estudios estadísticos alrededor de datos, pues nos habla de que el 15% de los trabajadores, es decir, que tienen que ver con datos, dedican el 35% de su tiempo a buscar los datos y muchas veces no los encuentran. Hicieron un estudio con mil trabajadores y determinaron que representa 31 millones de dólares el no poder en un año, el no poder encontrar los datos. costo derivado del retrabajo porque no encontraron el dato, no encontraron el reporte, o el costo de oportunidad, o el costo de simplemente no poder encontrar datos que ya existen. ¿Cómo cerramos entonces esa brecha? Tenemos muchos datos, tenemos necesidad de monetizarlos, de encontrar su valor, pero no sabemos si realmente tienen el valor que necesitamos, tienen la calidad que necesitamos que tengan, porque a lo mejor no sabemos ni siquiera dónde están o cómo interpretarlos. ahí es en donde surge la propuesta del planteamiento de organizaciones o de marcos de referencia como el que plantea DAMA, DAMA que es Data Management Association, es una asociación sin fines de lucro y completamente independiente de tecnologías que nace en 1980, que hoy está presente en todos los continentes, y que lo que establece son las mejores prácticas para las distintas disciplinas de gestión de datos, que van desde gobierno de datos, arquitectura, modelado, almacenamiento, seguridad, integración, interoperabilidad, todas estas disciplinas hasta llegar con la culminación de la calidad de datos, para que podamos hablar de una adecuada calidad de datos, que no es otra cosa más de que los datos realmente cumplan con el propósito que se está esperando de ellos. Para que eso pueda ocurrir, necesitamos que todas estas disciplinas existan y se den como tal. Realmente, que no estamos hablando de proyectos, aunque pueda haber proyectos de cualquiera de esos tipos, de esos temas, la gestión tiene que ver con una función, con algo que realmente se dé de manera continua dentro de la organización. Y la gestión de datos empieza por ciertos principios. El principio fundamental es el considerar a los datos como un activo estratégico, con características únicas, a diferencia de otros activos como pueden ser los inmuebles, por ejemplo, en una organización, la maquinaria o la flotilla de autos que realmente se van depreciando conforme los vamos usando, los datos no. Los datos van adquiriendo más valor conforme más los vamos utilizando. Pero también por esas características únicas que tiene el dato, a diferencia de otros activos, el dato no cambia su lugar. Nos pueden robar los datos y no nos damos cuenta porque no dejan de estar. No es como un auto. El auto salimos, nos asomamos y ya no está y nos percatamos de que se lo han robado. Los datos no. Pueden seguir estando donde los dejamos y no advertimos que alguien los tomó. La otra característica de los datos es que los datos pueden y deben expresarse de manera económica. ¿Cómo podemos establecer ese valor? Pues lo podemos establecer empezando por el costo. ¿Cuánto nos cuesta adquirir los datos? ¿Cuánto nos cuesta preservar esos datos, asegurarlos, evitar que los utilicen de manera inapropiada? ¿Cuánto nos cuesta la mala calidad de los datos? Ya veíamos las cifras que les compartía. ¿Cuánto nos cuesta poner esos datos disponibles a quien debe tener acceso a ellos? Y eso lo metemos a una ecuación junto con lo que son los beneficios del dato, lo que nos permite establecer como nuevas líneas de negocio, lo que nos permite por ejemplo el evitar multas en el sector financiero, las multas por ejemplo del buro de crédito cuando les mandamos datos de baja calidad son muy altas. Entonces todo eso lo podemos conjugar en algo que nos permita expresar el valor económico de esos datos. Por otro lado los datos, los requerimientos de los datos son requerimientos de negocio. Normalmente y en varios de los clientes que yo visito me doy cuenta de que en las áreas de negocio expresan sus necesidades y se les olvida hablar de los datos, como que los datos deberían de ser responsabilidad de alguien más, de alguien de tecnología y no es así. Debe de estar expresado en el momento en que se exprese la necesidad de alguien en una organización, tiene que estar expresada a las necesidades de los datos. La gestión de datos requiere de múltiples habilidades. Ya veíamos todas las disciplinas que tienen que ver con gestión de datos, no es que alguien las domine todas. Cada disciplina requiere perfiles distintos, requiere habilidades diferentes, pero el organizarlos, el orquestar, que todas esas disciplinas se den de manera armónica, eso es parte por ejemplo de la gobernabilidad de datos. La gestión de datos ocurre a lo largo de todo el ciclo de vida del dato y no de un solo punto. Uy, aquí nos falló. Ahí había una lámina que tiene todo el marco de referencia de de dama en donde uno de los puntos importantes que estaba marcado ahí en ese círculo amarillo es el de la ética. Pero aquí el punto es que todo lo que hablamos de las distintas disciplinas tiene que estar complementado con el manejo ético de los datos, en donde los conceptos claves son el impacto de la gente, el impacto que hacemos sobre la gente con el uso de los datos, el evitar el uso indebido de los datos y el valor económico, el poder compartir el valor económico que tienen los datos. Todo esto basado en tres principios, el primer es respetar a las personas, no se vale el manejo de los datos sin tomar en cuenta que todo el dato que manejamos de alguna manera puede llegar a estar vinculado con personas, el principio de beneficencia que tiene que ver con minimizar el daño que se puede hacer a los demás por la explotación de datos que hagamos y maximizar el beneficio y el de la justicia, evitar que inadvertidamente en los análisis que hagamos podamos estar incorporando o se puede estar incorporando algún sesgo en base que llegue a potencializar algún prejuicio cultural. en conclusión estoy hablando de la parte no sexy del manejo de datos o sea es la parte que tiene que ver no con los dashboards no con las historias que se cuentan sino con todo lo que hay en la cimentación que normalmente no se quiere dedicar ni tiempo ni dinero ni esfuerzo a ello pero que es fundamental para que la parte analítica que muchos de ustedes trabajan pueda ser exitosa es una función continua no estamos hablando ni de un proyecto ni siquiera de un grupo de proyectos es una función continua en donde la clave del éxito es la atracción desarrollo y retención del talento por tanto a mí me gusta hablar de una analogía en donde la gestión de datos es cara y no luce y esa lámina tampoco se ve pero la idea que quiero transmitir es como en la arquitectura civil la parte de los cimientos para aquellos de ustedes que hayan tenido oportunidad de construir una casa o lo han visto en muchos edificios que se construyen los cimientos es la parte más cara y la que no luce y en donde en muchas ocasiones se busca escatimar y economizar y qué pasa y lo sabemos muy bien en México cuando hacemos eso y nos acuden en el piso se nos vienen abajo los edificios lo mismo pasa con la gestión de datos es cara y no luce si no invertimos en ella tiempo dinero y esfuerzo las organizaciones pueden llegar a colapsar si no tenemos una adecuada gestión de datos y en mis últimos minutos quiero hablarles del manifiesto de datos para los líderes ¿alguien de ustedes ha escuchado sobre este manifiesto? bien qué bueno al menos hay uno bueno resulta que en el 2016 se dieron cita estas cuatro personas James Price es experto en temas en general de gestión de datos es un investigador en Australia que junto con la Universidad del Sur de Australia ha hecho estudios importantes para determinar por qué a pesar de que se dice que los datos son el nuevo petróleo que los datos son el activo estratégico no se le está dedicando el tiempo el esfuerzo y el dinero para que realmente se pueda trabajar en las organizaciones Thomas Redman especialista en calidad de datos así como Danette McGilbray y John Ladley también especialista en temas de gestión de datos ellos se juntaron y dijeron qué está pasando por qué si son tan relevantes los datos no le estamos dando la atención que merece por qué los CEOs y CFOs al momento de que se les llega con una iniciativa para gestión de datos para la parte no sexy para la parte aburrida no le quieren dedicar dinero la promesa de los datos es enriquecer mejorar la condición humana no sólo generar nuevas líneas de negocio no sólo generar riqueza sino ayudar a la sociedad ayudar con todos estos proyectos e iniciativas de analítica para poder dar mejores condiciones de seguridad de salud a la sociedad también el cambio de las de los colores no nos ayuda acá pero en el 2016 sale este manifiesto y hoy en este año lo que están proclamando estas personas que lo generaron es hoy es momento de tomar acción no sólo de proclamar el manifiesto sino de tomar acción ¿por qué? porque cada vez más el valor la expresión del valor de las empresas está cambiando entre lo tangible y lo intangible hoy el valor de las empresas se llega a dar más por el valor de la marca que es un intangible que por sus activos tangibles y además porque se ha demostrado en estudios como como este que se presenta acá el desperdicio lo que cuesta el desperdicio de tiempo por no poder encontrar los datos en este ejercicio donde se trabajó con 142 firmas de abogados 239 organizaciones gubernamentales se encontró que se llega a desperdiciar hasta 2.32 horas con 35 minutos al día por buscar datos que no existen o que existen y no que no existen por buscar datos que no encontramos que existen en la organización y no los encontramos desde correos simplemente buscar un correo de aquí estaba aquí estaba cuánto tiempo desperdiciamos en eso por tanto se está haciendo una llamada a la acción a todos los niveles dentro de las organizaciones a los CIO CFO y todos los demás CX lo que se les está pidiendo es que aseguren que exista una estrategia de datos dentro de su organización porque es lo que la gente está buscando dirección en términos de qué hacemos con los datos a quienes están trabajando con datos lo que se les busca es que puedan identificar una iniciativa en donde puedan aportar valor y que la puedan difundir y a todos los que somos profesionales en datos lo que nos piden es que evangelicemos y por eso cierro esta charla con este punto invitándolos a entrar a esa liga para leer el manifiesto ya está en español se está traduciendo a muchos idiomas ya lo tenemos en español y que si están de acuerdo pues los invitamos a firmar el manifiesto y bueno con esto termino hola gracias por quedarte hasta el final del video recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque we love devs y acuérdate de darle like compartir suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido además seguimos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos además aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver gracias